TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, ha liderado desde siempre una lucha incansable por la educación pública de calidad. Ser representante estudiantil en ese momento me llevó a que tocaba era marchar. Ser gobernador hoy me llevó a que logramos armar unas mayorías y poder aprobar una rebaja de matrículas. Así que creo que no es otra cosa que ser coherente a lo que siempre hemos planteado. El magistrado Afanador dijo una frase que a mí me parece que es el resumen de todo es eso. La sensatez no es reproducir la misma inequidad o reproducir lo mismo que ha venido pasando siempre, que es para unos estudiantes, unos programas son inacequibles, sino la sensatez es garantizar que todos los estudiantes de Boyacá, todos los jóvenes, sin importar su condición socioeconómica, puedan escoger la carrera que quieran y puedan entrar a la universidad solo con requisitos académicos y con méritos académicos y no con las condiciones socioeconómicas. Estar acá hoy, a unos metros del curso superior, es la consecuencia de haber marchado y luchado desde el año 2004 que empecé a ser yo líder estudiantil. Entonces, esta es como la cúspide de una lucha de 13 años. Entonces, es el inicio de que el final de una época en la que la universidad creció de manera muy importante en los bolsillos de los boyacenses y de los estudiantes en general, tiene la participación de matrículas del doble de todas las universidades públicas del país. Es decir, esta universidad recauda por matrículas el doble de lo que recaudan todas las universidades públicas en Colombia. Estamos no solo por encima del promedio, sino que estamos dos veces el promedio nacional. Una universidad entonces que ha tenido un sistema injusto y iniquitativo. Pero bueno, ha crecido la universidad. Hoy no vamos a decir que estuvo mal que haya crecido. Pero llegó la hora en que la universidad, y ese es el inicio de este momento, en que la universidad crezca con los recursos de la nación y con recursos del Estado.